Entregando reconocimientos a los alumnos destacados en la carrera de motores y máquinas. Estoy muy contento también al ser testigos de la donación de un motor Cummings que le sirve a los compañeros. Ya tenían uno anterior, pero que era principalmente para ver el manejo, para ver el funcionamiento. Y ahora un nuevo motor Cummings que sirve para ver las fallas, para practicar la mecánica en sí. A la vanguardia del Conalepa Allende, de los mejores del Estado y del país. Sinceramente tiene mucho que ver con la gran coordinación que se ha tenido con las empresas del mismo municipio de Allende y las empresas también de la autotransporte y refacciones a nivel nacional. Muy contentos que nos acompañen también la directora de la central de carga, de los transportistas de Canacar, para ser testigos además de la directiva de Conalepa a nivel estatal, de ser testigos de esta entrega tan importante para el Conalepa Allende.